Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo, felicitaciones. Generalmente siempre abrimos el juego preguntando cómo te enteraste del premio, si estabas saltando de esta premiación. Sí, la realidad es que Esteban que trabaja en comunicación es conocido mío de la vida y bueno, somos amigos y me avisó con antelación quizás antes de que suban la publicación oficial, así que el día antes ya lo sabía y obviamente que es un honor. Dejo de lado la motivación, pero eleva un poco tanto el nivel de los jugadores y un montón de jóvenes como vos, que quizás vos jugaste nacional, sos un poco más conocido, pero sirve para poner en consideración varios nombres que quizás no están ahí, ¿no? El premio individual es difícil porque creo que es más un reconocimiento hacia mí, pero sí estoy totalmente de acuerdo que el momento que estamos viviendo y obviamente este premio merece ser nombrado todo el equipo, que estamos en un gran nivel, creo yo, encontrando un buen funcionamiento y nada, obviamente que gran parte de esto es gracias a mis compañeros, yo soy por naturaleza más finalizador, así que dependo mucho de ellos, entonces que hoy me esté recibiendo esto es gracias a ellos. Se te nota ahí un poco en la corta de que cuesta hablar de uno y no te voy a hacer una pregunta cómoda, pero ¿cómo estuvo tu mes? ¿Cómo estuvo este en realidad periodo que fue de dos meses en el que convertiste unos cuantos goles y vos, Tom, fue ganando para meterle presión tanto a Nacional y Peñarol que son los que vienen en ese mano a mano desde el principio del año? Sí, arrancamos muy bien en clausura, la realidad es que durante todo el año ganamos muchos partidos que teníamos que ganar y creo que eso es lo que hoy también nos tiene ahí, si bien con los grandes no nos ha ido bien hasta ahora y en este periodo la diferencia con lo que fue todo el año creo que fue el tema de que pude empezar a convertir con regularidad, que arrancó en clausura, la verdad que tuve una racha muy buena que sobre todo me da mucha confianza individualmente para seguir y para partir de esta base para terminar el año que quedan partidos muy importantes. Y partiendo el año en dos en el principio, faltó suerte, faltó un poco de afianzarte porque hablábamos de Jansson Vier es su cuerpo técnico y lo elogiaste como que te sirve ese sistema de juego para vos, simplemente no entraba en ese momento. Sí, fue un cúmulo de cosas, creo que lo tomaba como que tenía que ser así en cierta parte que quizá el protagonismo era más Emiliano en su momento que convirtió en una gran cantidad de goles que hoy ya no está con nosotros por suerte porque se fue a emigrar al exterior y quizá también un poco de suerte que no me acompañó pero con tranquilidad, con tranquilidad que sabía que son rachas que de toda la vida pasó en el fútbol y sobre todo a los delanteros y nada, contento que hoy en día estoy en una racha positiva. Recién te preguntabas, no entraba la pelota pero en ese primer semestre se dio tu convocatoria a la selección local con varios compañeros, lo cual marca un reconocimiento propio como también al equipo. ¿Qué me podés contar de esa experiencia que fue en un partido pero todo jugador sueña con vestirse de celeste y a vos te tocó? Sí, la verdad que fue increíble. Como decís también el hecho de que los 11 titulares éramos 6 si no recuerdo mal éramos 6 compañeros del mismo equipo era un reconocimiento evidente al rendimiento que estábamos teniendo como equipo y nada, individualmente para mí fue increíble fue uno de los partidos más disfrutables que he jugado de mi carrera hasta ahora y nada, sin duda que fue un... para mí fue un punto de quiebre de entender que para competir a buen nivel tenés que estar en todos los detalles por más que siempre fui profesional lo tomé como una motivación para seguir logrando hábitos de buenos hábitos, de comida, de entrenamiento de todo lo que acompaña al fútbol y que bueno, que ese partido fue la realidad que fue sufrido y fue contra una selección que quizá no es Brasil entonces si quiero competir a ese nivel sé que tengo que esforzarme y bueno, si bien lo disfruté mucho también lo usé para cambiar algunos hábitos de mi vida Hablemos ahora sí de Bruno Damiani y mencionaste varios puntos que parece que quedaron al pasar pero no, estudiás, vas a facultad ¿Cómo va tu futuro por fuera del fútbol? Bueno, estudio la carrera de administración y ya estoy en el último semestre de materias me queda la tesis y me queda una pasantía que no sé en qué momento la voy a hacer porque jugando al fútbol veo complicado el tema de flexibilidad pero no tengo apuro sabiendo o con la esperanza de que la carrera tenga futuro y tenga unos cuantos años más de fútbol no estoy apresurado por recibirme pero sí, es algo muy importante para mí me saca la cabeza del fútbol en el primer semestre que las cosas no me salían tanto lo usé como motivación para otras cosas para crecimiento en otros aspectos de la vida y hoy que las cosas capaz que me están saliendo mejor también como para bajar a tierra y también enfocarme en las otras cosas importantes de la vida y nada, agradeció también a mis padres que nunca lo dieron como opción y me obligaron a mantenerlo siempre Lo mencionaste mucho en esta entrevista tanto a tu familia como a tus padres tus padres te acompañan en tu camino como jugador temas libres que son para vos independientemente de ese apoyo como profesional son la principal razón quizás de por qué soy lo que soy hoy en día mi padre no se pierde jamás un partido mi madre siempre hace el esfuerzo por estar tan bien sobre todo en el apoyo emocional que soy muy parecido a mi madre en todo ese sentido inteligencia emocional de estar en los momentos difíciles y eso siempre que me va mal me llama si cuando me va bien me felicita y nada, como te digo mi padre hoy en día la verdad es que vive vive atrás de mí o en mi carrera en estar siempre para mí en tomar las mejores decisiones intenta no involucrarme como te dije en las decisiones deportivas en las novedades porque quiere que la cabeza la tenga en el fútbol pero estoy seguro que está prácticamente todo el día a día pensando en mí y en las decisiones que pueda tomar Esta charla tuvo un alto porcentaje de fútbol pero hablamos de otros temas pero me gustaría que completaras la frase el fútbol para mí es es mi sueño es mi sueño